Pues un saludo para él, compañero. Hasta Matamoros, Tamaulipas. ¡Yeah! ¡Yepa, yepa! Vamos a seguir bailando. Y un aplauso ahí para todos los organistas y todos los... Todos los que tuvieron los colegas ahí con papá. Emilio. Emilio Delgado. Claro que sí. Vamos a seguir con este bonito. Bonito show. Y vamos a seguir bailando, a ver. ¿Y saben qué? Me da gusto de verlos aquí. Me da gusto de verlos aquí. Voy a regalar la primer playera. Voy a regalar la primer playera. Ahí va para allá. He visto que están bailando a todas. Sí, sí. ¿Quién es la guitarra? ¿Quién es la guitarra? Ok, ahí va para allá. Échale, compadre. ¡Eh, yepa! ¡Sí, sí, sí, sí! O qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. O qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, ufa y tan jovial. Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque, esperando encontrar el motivo, del enojo que habías tenido. Y así fueron pasando los días, las semanas, hoy, hace tres meses, que me vuelvo a mirar en tus ojos. Y me siento feliz al besarte. ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, ufa y tan jovial! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, ufa y tan jovial! ¡Saludos, bienes! ¡Hasta por tu reino, Bolívar! ¡Oye, oye, oye, oye! Ya estoy viendo a quién le voy a regalar una playera. ¿Sabes? Ahora recuerdo días que me sentía triste, corría al parque muchas veces, días que yo hacía, va a poner para huyar. Y era como lo que por nada lo lloraba cuando regresábamos a casa. Pero hoy, qué felicidad de verte, me la gusta volver a verte en tus ojos y volverte a besar, amor. ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, ufa y tan jovial! ¡Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, ufa y tan jovial! ¡Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que estás bien! O que gusta volverte a encontrar Tan bonita, guapita y tan confiante O que gusta volverte a ver Saludarte y saber que estás bien O que gusta volverte a encontrar Tan bonita, guapita y tan confiante O que gusta volverlo a ver Por siempre y para siempre y para toda la vida Soy parte de un servidor, Rigo Tomar History Que me dejó una gran escuela, una gran herencia Mi señor padre, Rigo Tomar y su cosa full Y ahora nos da una alegría inmensa Estar tocando aquí con ustedes Desde Noblareos a Olipas Un gran orgullo para todos ustedes Con mi grupo, gracias a todo mi grupo Y todos los que pertenecen a este grupo musical Y a ustedes que hacen grandes las cosas Benditos sean y cada uno de ustedes Gracias O que gusta de amor Saludarte y saber que estás bien O que gusta volverte a encontrar Tan bonita, guapita y tan confiante O que gusta volverte a ver Saludarte y saber que estás bien O que gusta volverte a encontrar Ahí quedó este bonito tema que se llamó O que gusta volverlos a ver Gracias, de veras Felicitos sean por sus aplausos Quiero regalar la primer playera No se muevan, no se muevan Los he visto que todos son muy bailadores Pero la quiero regalar La señora que está aplaudiendo Ahí, la de blanco A ver, pásenle una playera Para ella, por favor Una playera para ella Pásenle, señora Aquí al escenario Por acá Para presentarla Y regalarle Y regalarle Una de las playeras A ver ¿Dónde están las playeras? Por favor Ok, no, aquí están Aquí están A ver, primero que nada ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo se llama? Vénganse para acá Brenda Sánchez Un aplauso para ella ¿Qué? ¿Desde cuándo escuchan la música de papá? ¿Qué canción le gusta más? Todas Todas Pues mire, le vamos a regalar Y un aplauso para ella Una playera Ahorita vamos a regalar más playeras Y también vamos a regalar póster